Hemos revisado exhaustivamente todos los libros y publicaciones y buscado y rebuscado en las más oscuras profundidades de internet en busca de evidencias de que la homeopatía funciona. ¿Estás preparado? Aquí van todas las evidencias científicas que hemos podido encontrar. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí todas las pruebas que confirman la eficacia de la homeopatía como medicina. Si tú has encontrado alguna más, déjanoslo en los comentarios.